Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde estamos en un Wall Beach super super fácil Este Wall Beach es para la versión 1.31, no se si funciona para la 1.27 pero por favor confirmanlo en los comentarios Así que sin más que decir, los dejo con el truquito Y bueno chicos, lo primero que vamos a hacer para hacer este Wall Beach es primero venirnos a la localización que les voy a dejar en el mapa con un helicóptero Una vez nos hayamos venido a lo que viene siendo la localización del mapa con el helicóptero Vamos a venirnos a esta parte donde les voy a mostrar Entonces, vamos a venirnos por aquí y vamos a observar que donde yo le estoy apuntando con la pistola, ahí vamos a caer Luego nos vamos a impulsar, vamos a oprimir cuadrado y nos vamos a caer ahí Vamos a poner el joystick al lado izquierdo para quedarnos ahí Y luego nos vamos a meter dentro de lo que viene siendo esta reja Es un Wall Beach un poquito difícil de lo que viene siendo explicar Pero si lo miramos hartas veces y lo hacemos, lo lograremos Y desde aquí podemos disparar para afuera, es un truco, un Wall Beach super super chévere Y watchcos, sin más que decir, me despido No olviden suscribirse, darle like y comenten Chau 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 Chau